Más de 21.400 personas en Quintana Roo podrán seguir usando sus viejas credenciales para votar con fotografía del INE que vencieron desde el 1 de enero de 2020, al ampliarse sus vigencias hasta el 1 de septiembre próximo por el COVID-19. Francisco Croce Flota, bozal ejecutivo de la Junta Distrital 2 en Quintana Roo, señaló que este fue un acuerdo del Consejo ante la pandemia del COVID-19 y los cierres de módulos de fotocredencialización. En estas épocas de incertidumbre de la pandemia del COVID-19 y las actividades declaradas no esenciales como el del foco de credencialización del INE, el Consejo General del INE aprobó importantes acuerdos que brindan el mejorar el servicio en estas circunstancias para que las credenciales que perdieron vigencia el 1 de enero de 2020 y que no han sido renovadas sigan siendo vigentes hasta el 1 de septiembre. Es decir, hay muchas credenciales cuyos titulares no obtuvieron una nueva y en sus trámites se amplió vigencia de credenciales. En el territorio nacional son 1.171.251 registros de ciudadanos cuyas credenciales no han sido renovadas.